¿Cuál es la diferencia entre los veterinarios y los veterinarios y los veterinarios? Bueno, ahora vamos a estar contando sobre la experiencia ciudad, pero no es que ahora el mundo está muy orgulloso, el problema está muy bien hecho, lo que han pensado y nos han comprado sus preguntas también, están siendo sensacional y nos han hecho 7-7 preguntas. Me da cuenta que la problemática de los veterinarios es la misma de la imagen, porque en China, en Colombia, en otros países de España, pero acá tenemos aquí, hay una muy experiencia española. Y bueno, a todos nosotros tenemos buenas clínicas veterinarios, entonces eso puede ser que hay que hacer muchísimas de intercambio de, porque no es que sea la clínica de todo el proceso. Se puede decir, creo que los veterinarios son todos, en todo el mundo, en todo el mundo, se tienen que enfrentarse a los nuevos producciones en México. Y entonces, si esto ocasiona, nosotros estamos en el propio médico, y está en la consulta, y está en la acción de la cirugía, y de verdad, que los empleados son los empleados, y atendemos promedores, y entregarse a las finanzas, y se empleen, y entonces hay mucho problema de la comida. Entonces, eso creo que es el intercambio que se debe de comenzar a romper, entendiendo que lo que se falta es de llegar, y también que es lo que es realmente importante, sobre todo en lo que nos está enfriando en las clínicas, lo que es la parte, como estrategia, como de acción, de cómo nos ayudará a dirigirnos, y cómo vamos a hacer, de cómo no les preocupen los empleados, que es una buena experiencia y una buena experiencia, que es gente sensacional. Es bueno, ese es el empleados importante, gente sensacional. Gracias.